La Cumbia Samaria Vamos a hablar con sabor, dice Cumbia Samaria Sabor sonidero, hoy Vamos a ver que se va abriendo esa rueda Se llama la Cumbia Samaria Salen los galenarios esta noche Cumbia Samaria Cumbia de Paraba Cumbia Samaria Sabor sonidero, Cumbia Samaria Que sabrosa que es de esta cumbia Por ser de la distiente Ahí va, ese tema para la dinastía Gárgola Si, llegó la dinastía Gárgola Esa noche Peñón de los baños Ahí va Y se echando muy Al sinacogas de corazón Este tema dedicado para Cristina Y su esposo Desde el mero corazón Desde el Peñón de los Baños Cristina y José Luis hoy Esto es sabor sonidero Esa cosa que es de esta cumbia Por ser de la distiente Ahí va Esa cosa que es de esta cumbia Por ser de la distiente Pice videovisuales Kike videovisuales Kike Vaya México Vaya que sabor Ahora vamos a vender cumbia red Esa cosa que es de esta cumbia Por ser de la distiente Esa cosa que es de esta cumbia Rosita Víctor Siempre vamos a cenar locos Reina de los mares, a ti te cantamos Para que nos salves de todo el mundo Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos salves de todo el mundo Reina de los mares, aquí te cantamos Reina de los mares, aquí te cantamos Esa noche sonido, fascinación Vaya que sabor Manuel Perea, allá en México Y sabor sodidero Reina de los mares, aquí te cantamos Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos salves de todo el mundo Reina de los mares, aquí te cantamos 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 De corazón. ¡Allá en México! ¡Toma! Dice, no me voy a dar el rojo. Y a dar la vuelta. Solo vengo a escuchar mi saludo con procesador. La tal organización es Pervis. Pancho Richa, Camarón. Ese dropas. Venga de los mares, a ti se canta. ¿Cómo dice? Para que no salga, es de todo loco. Acaba de llegar la gente de Santo Domingo. Ah, para el Santo Corazón. Mexicano Sur 13. Dale la parantota. Ese pollo. Ese cachetes. Y la banda. La banda Super Dengue. Oye. ¿Cómo dice? Este tema para la señora Nancy. Se esposa el cachetes. Con los marinos de la ciudad. Hay sonido, bebé. Felicidades. Ese cachetes. Ahí va. Ahí va. Dice, para el rey de la cúpula de México. Y aparte de Javier. Caldoña Guerrero. Gracias. Ahí va. Para que no salves de todos los mares. Sabor. Peña de los mares. A ti te canta. ¿Cuánto te haces? Para que no salves de todos los mares. Solo buen sabor. Esta noche para los siete vientos. Millón de los baños. Sabor. Ya. Que esta es tan cumbia. Por ser de las. Tiendo. Ya. Pasamos en subidos. Esa brosa. Que esta es tan cumbia. Por ser de las. Esta noche salud. Para la organización. Para el control. Muki. Merea. Ahí en México. Auténticos y originales, que son los hermanos demonios, ahí va Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, reina de los mares, a ti te cantamos Bueno pues hay bastante saluditos hoy, tenemos por allá algunos calendarios que vamos a ir entregando Reina de los mares, en esta noche por parte de Sabor Sonidero, la gente que trajeron los calendarios Reina de los mares, y ya se acabaron Vamos a dedicar el siguiente tema, para la Miguela Reina de los mares, que bonita ruta está haciendo la Miguela de veras en esta noche No se podía, no se podía perder ese aniversario Delicado don Pablo Perea, sonido arcoiris Dice el sonido para el famoso chocre, el yuga y el güero para el punky La organización de monos que nos acompañan, llegaron los siete vientos también hoy En este programa, gracias a la organización de los siete vientos que también se dio cita en esta noche Tenemos la participación del burro y toda la banda de Alteña Ahí está su saludo, claro que sí, en este programa, la gente de San Juanico Para mis aigados, la banda Hidalgo, solo para ellos a mí, claro que sí, que también se dieron cita en esta noche Así es que, vámonos con música señores, con el buen sabor de lo que hoy hemos preparado para ustedes La gente exigente de la buena música Y bueno, pues vamos a dedicar este tema para los amigos que nos escuchan La gente que está con nosotros hoy, aquí en este lugar, Cuauhtemé, Barrio Alto, Barrio Bajo En especial, para la gente que está con nosotros Dicen la pasora ya, 100% de Ignacia Perea, y sonido fascinante Así es que, vamos a bailar, ha llegado el momento de dejarnos con algo de música de Cuba Con algo de música y con sabor a la gran sonora matancera Dedicado para todos aquellos buenos rumberos que están con nosotros En especial, en el baile que hoy se dieron cita ya, en esta noche Así es que, no suelta a su pareja, se escucha, se baila sabroso Oye mi ritmo cubano Dedicado para todos ustedes que gustan el buen sabor de la música de Cuba En esta noche Vamos a bailar, dedicado para el estado de sonido fascinante